... ... ... Hemos tenido una gran vista, una vista de la Comisión de Salud... ...donde hemos tenido a la doctora Ana Río, secretaria del Departamento de Salud... ...al doctor Cordero, decano de la Escuela de Medicina del Centro Médico... ...al doctor Mellado, procurador del paciente... ...al doctor Ayala de Asen, del Centro Médico... ...en representación de Irving Jiménez... ...al licenciado Valderrama, en representación del licenciado Jaime Plath... ...de Asociación de Hospitales de Puerto Rico... ...al doctor Víctor Ramos... ...hemos tenido hoy lo mejor, diríamos, los entes facilitadores... ...de lo que se trata la salud de Puerto Rico... ...en relación a tener el conocimiento que si estamos preparados... ...en caso de que venga un caso de ébola a Puerto Rico... ...y esperemos que eso no suceda, pero sí tenemos que estar preparados... ...estuvimos aquí a la señora Martínez... ...de Emergencias Médicas de Puerto Rico... ...donde trajeron la camilla especial para casos de ébola... ...con la práctica, no solo la teoría... ...tenemos que traer la práctica con el vestuario que se utiliza... ...el personal de salud y de Emergencias Médicas... ...para tratar este tipo de casos como es el ébola... ...en el Chincungunya tenemos también la relación que tiene con el Aedes aegypti... ...y que una persona puede estar en la familia... ...contaminarse así, pasarle el virus de uno a otro... ...pero Puerto Rico en el aspecto de salud, según ellos nos indicaron... ...están preparados, están alertas, vigilantes y capacitando y educando... ...al personal profesional de enfermería, al profesional médico... ...a todos y cada uno de los técnicos de emergencias médicas... ...para los fines que corresponde, evitar que se entre en crisis... ...cosa que no queremos porque están ellos preveniendo... ...tanto a nivel de educación en las escuelas y en todos los ámbitos ciudadanos... ...y a la gente, a la población que es lo más importante... ...la población puertorriqueña también es un ente facilitador... ...para que en sus alrededores tengan los alrededores limpios... ...no hacinamientos de agua, en sus tiestos, en gomas... ...que no tengan escombros, áreas limpias... ...así que todos los puertorriqueños somos un ente facilitador... ...para el bien común de la salud.